El gobierno de Pachuca ha invertido 3.3 millones de pesos en mezcla asfáltica para el programa de bacheo 2024, según la licitación pública El PIN 7 de 2024. La constructora Jasaca Urbanitaciones SADCV, dirigida por Alejandro Hierro Murillo, nieto del exgobernador Jesús Murillo Caram, ganó con una oferta de 3.3 millones. Compitió con Asfáltica 7 Construcciones ADCV, que propuso un precio mayor, el material adquirido incluye más de 1.297 toneladas de mezcla asfáltica y más de 32.000 litros de emulsión cationica. En comparación, el año pasado se gastaron 8.5 millones en bacheo.